Música Bye, 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 mi amor, que te vaya bien Y que no subas la playa Y no te da un capricho y que te quiera como yo Bye, 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 mi amor, que te cuesta ya Y no habrá por qué llorar Y no habrá más canciones de calor Bye, bye Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!